Niña mía Es mejor que lo sepas ahora si vuelves conmigo Tú tendrás que amoldarte a mi vida de hombre vivido Me acompaña la experiencia Niña mía Nunca más voy a ser un juguete para tus caprichos Esta vez si me fallas te voy a colgar Te lo olvido sin perdón, sin clemencia Niña mía Si volvemos te haré mi mujer a tiempo completo Sentirás el amor con pasión en la piel Y en los huesos me darán de beber de tu cuerpo hasta el último aliento Niña mía Dejarás de pensar como una muñeca sin alma Cuando te haga morder el orgullo acostada en mi cama En el juego del amor Niña mía Si volvemos tendrás que amarrar tu destino a mis brazos Desnudando tus ansias secretas sobre mi regazo Sin pudor Sin reservas Niña mía Nunca más voy a ser un juguete para tus caprichos Esta vez si me fallas Esta vez si me fallas te voy a colgar Te lo olvido Sin perdón Sin clemencia Niña mía Si volvemos te haré mi mujer a tiempo completo Sentirás el amor con pasión en la piel Y en los huesos me darás de beber de tu cuerpo hasta el último aliento Niña mía Dejarás de pensar como una muñeca sin alma Cuando te haga morder el orgullo acostada en mi cama En el juego del amor En el juego del amor En el juego del amor En el juego de las puertas Dejarás en el juego